Hola amigos, creo que para nadie es un secreto que los leopardos son depredadores muy hábiles que pueden cazar presas dos veces o incluso tres veces más grandes que ellos. Y es mejor que nadie se interponga en el camino de este felino. Y si para muchos de nosotros este depredador parece muy bonito, ya que solo podemos verlo en un zoológico. Entonces para los habitantes del estado indio de Gujarat, es algo muy común ver un felino así a la vuelta de la esquina de su casa. Y por supuesto, nadie lo tiene por seguro que no será atacado. Los leopardos a menudo cazan herbívoros, matan vacas y otros animales, pero la historia que sucedió a principios de la década del 2000, llevó a muchos a creer que la naturaleza no siempre actúa de forma tan directa como solíamos pensar. Y créanme, puede sorprendernos mucho, pero primero vamos en orden. En junio del 2002, los habitantes del pueblo de Antoli empezaron a informar de un aumento de avistamientos de leopardos y de una hembra muy grande en los campos de caña de azúcar. De vez en cuando se comía a las aves domésticas o a las cabras de los lugareños, e incluso los perros no eran un obstáculo para ella, ya que este depredador tampoco dejaba a varios de ellos con vida. A menudo los leopardos con cachorros eligen los campos de caña de azúcar para refugiarse, ya que es más fácil esconderse de las miradas indiscretas en los campos con plantas altas. Y como suele ocurrir, la amenaza de este feroz depredador ha obligado a la gente a utilizar todos sus recursos. El miedo de los habitantes de la zona a estos felinos salvajes llevó a los funcionarios a preparar una emboscada. Y unos días después, el leopardo fue capturado no muy lejos del pueblo. Lo llevaron a una parte muy apartada de la selva y lo liberaron. Durante un tiempo ya no hubieron quejas y todos se calmaron, pero al cabo de un mes lo volvieron a ver. Sorprendentemente los lugareños vieron ahora un leopardo más joven. Y cuando compararon todos los datos, se dieron cuenta con horror de que era la cría de la misma hembra, que había sido capturada anteriormente. Pero cuando los agentes de conservación de la fauna llegaron de nuevo a la aldea, escucharon una historia difícil de creer. Una familia que vivía en las afueras del pueblo tenía varias vacas en su granja, y el propietario se dio cuenta de que un joven leopardo visitaba a uno de sus animales. Por supuesto los agentes pensaron que les estaban gastando una broma, pero pronto fueron testigos de una increíble interacción entre un peligroso depredador y una vaca común y corriente. El leopardo resultó ser una hembra joven que venía de los campos de caña de azúcar. Pero lo más sorprendente es que la vaca, gracias a su buen oído, pudo percibir su presencia mucho antes de que apareciera. Las reacciones de dos toros fuertes confirmaron que estaban muy asustados y trataron de esconderse en un rincón. Pero la vaca fue a encontrarse con la fiera de forma tranquila y receptiva. Pero luego hubo más. Los animales se reunieron y el leopardo se frotaba contra el cuerpo de la vaca como si fuera un gatito. Luego se sentó junto a ella y los dos animales se acurrucaron uno al lado del otro. Y así el leopardo aparecía todas las noches entre las diez y media y las once, y pasaban un rato juntos. La vaca le lamía la cabeza e interactuaban. Los observadores podían incluso oír el ronroneo y los sonidos del felino, ya que al parecer la vaca alimentaba al leopardo con leche y esto parecía como una relación entre madre e hijo. Como si la vaca pensara que el felino era su cría, y él la consideraba su madre. Se acurrucaban un rato, tras lo cual el leopardo volvía a marcharse. Los animales entendían también que la pareja se hizo famosa al instante. Pronto el tejado de una casa cercana se llenó de fotógrafos y curiosos que no podían creer lo que estaba sucediendo. De todos modos no hay que olvidar que el leopardo es un depredador peligroso, por lo que el jefe de la aldea no es que estuviera en contra de tales encuentros. Pero temía que una noche el leopardo pudiera toparse con un niño en la aldea, y entonces dejaría de ser divertido. Fue así como se tomó la decisión de atrapar al animal y mandarlo a la selva, como lo hicieron con su madre pero no fue tan fácil. No había manera de que el leopardo entrara a la jaula con un señuelo, merodeando todo el tiempo y tratando de herir a la cabra, que pusieron como cebo. Luego decidieron dispararle al felino con un dardo tranquilizante, pero sorprendentemente este depredador desapareció antes de que se pudiera llevar a cabo este plan. Al mismo tiempo hubo informes de perros desaparecidos de las aldeas vecinas, pero seguían sin poder atrapar al leopardo. Y el único lugar al que todavía llegaba de noche era con su querida vaca. Después de eso volvía a desaparecer por varias semanas o días, pero siempre volvía a ella. En febrero del 2003, el leopardo visitó a la vaca por primera vez como si fuera una despedida. Se quedó con ella hasta la mañana, y desde entonces nadie lo volvió a ver. A veces los aldeanos encontraban pruebas notorias de la visita del animal salvaje. Un tiempo después, un leopardo adulto mató a otra vaca, y se comió una parte pero aún se desconoce si fue nuestro felino. Cuando se les pregunta ¿Cómo es esto posible? A los expertos en el comportamiento de los felinos salvajes, simplemente se encogen de hombros, y de hecho esto nunca suele suceder. Pero al mismo tiempo creen que una amistad tan inusual entre un leopardo y una vaca puede ser producto del hecho de que el joven leopardo se encontró con la vaca a una edad muy temprana, mucho antes de que el instinto de caza fuera predominante en su vida. En cuanto a la vaca, simplemente nunca se había encontrado con un leopardo y por eso, no sabía que eran muy peligrosos. Aunque otros afirman que está en su subconsciente y siente el peligro a nivel de instinto. En general solo podemos hacer conjeturas de cómo sucedió y el hecho es que sabemos muy poco y mucho menos entendemos la naturaleza y probablemente todos tenemos algo que aprender de ella. Incluso el depredador más peligroso puede coexistir con su presa lo que no siempre se puede decir de las personas. Amigos, ¿qué piensan personalmente de esta historia? ¿Por qué el leopardo se hizo amigo de la vaca y no se la comió? Asegúrense de escribir su opinión en los comentarios. Y eso es todo por hoy, denle me gusta al video si les ha gustado y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!